ya estamos de regreso de preparación y le vamos a poner lo que es el azúcar si ahí al gusto si les gusta dulcitos pues le ponen ahí a lo que ustedes crean y le vamos a poner una pizquita de sal lo que no puede faltar dije la jenny la jenny? si y ahora lo que voy a hacer es revolverlo para que sea dulce si y después tenemos que ir a cortar las hojas de vuelta para hacer un pizquita vamos a ver venga va Chris te gustan las reguas luego voy a poner un poquito más porque en las reglas la verdad es que un poquito dulcitas si dulcitas ya casi va a estar ya casi ya casi unas 15 nos van a salir algo así no 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 nosotros pensamos que iban a salir poquitas pero no si cabal va a salir una cada uno y después de hacer eso vamos a ir a cortarlas ahorita vamos a ir a cortar lo que son las hojas y lo que no tiene que faltar ya el coma lo tenemos calentando para solo venir a echar las hojas ajá por aquí estamos cositas los gelotitos ya y ahí hacen las rigas ajá la van a ver ahí están los gelotes vaya por aquí está la huerta ajá vamos a buscar de las sazonas por aquí está la huerta por aquí está la huerta escriben usted es la que nos va a grabar va vale uy lo malo que suele no a ver eso que ya puede grabar usted la acerra y te enseño grabada si 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 se va a caer en la rama A tu te estoy grabando A mi? A las dos A las hojas A las dos Uy, ajalá Miren el teléfono mi amor Cris, mira el teléfono mi amor Ella se queda abriendo Aquí está la rama Aquí está la rama Mi amor, mira el teléfono Hágase para atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás Y de ahí diga la gente Aquí está la huerta Y todo eso, síganlo De lejito, grábenlo Porque si se ve cerquita Le voy a grabar otras cosas De apenas Aquella hoja en la que estamos Para allá grabar Este corte ¿Qué es esa? De otra La de esa bonita Cris ¿El cual? La de esa hoja Mi amor, mire la cámara ¿Qué están cortando la rama? Agarra la cámara Pedacito con un pedacito Ajá La mitad Porque toda la mitad Un pedacito con un pedacito Parajeto, parajeto Una vez intenté hacer riguas así Intenté hacer como riguas así En forma de corazón De dibujo Estaramos llenos que volamos Un día decimos riguas ¿De verdad? ¿De verdad? Un pedacito Este de aquí ya está Ya está Bien puede la Cris grabar ¿Por ratitos o...? Por ratitos se lo olvida que la graban Ajá Aquí pega sol Aquí pega sol Vamos por allá Vamos por allá Ella está metida Esta metida Lili Esa ¿Qué? ¿Cuál crees que corte? Sí Esa no es huerta mi amor ¿Ah? Esa no es huerta Esta Mira aquí Mira chula Estas son nuestras paredes del baño Mi amor Ok Este video va a salir un poquito movido gente Se van a marear Ajá A ver Van a resultar muchos mareados Mareados Y que va a ver que anda grabando Ajá ¿Le picaron las hormigas? No No ¿Te picaron las hormigas? No A vos te va a picar Es araña ¿Cuál? No 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 Tenemos aquí Mendo Entonces Va Mientras Yo creo que puedo hacerlo Ajá Vaya El problema es que somos izquierdas Ajá Ese es el problema Para nosotros Para la agua Sí Por eso cuesta ¿Verdad? Cuesta algo Venga No la vaya a cortar Aquí tenemos la otra ayudanta Ajá A ver como salen los videos Ajá Va allá 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 Va un pollo Ajá En la otra Que casi se corta Ajá No Agarrarla No la puedo agarrar Vamos donde la tía Espérate A la mariposa Ah ya la grabé Ya la grabé A la mariposa Ay otra vez Gracias No querés caminar Chris Chris Ya te cansaste de caminar Chris 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 No sabías que la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cosas Y que le hace muy Ya sabías Ya sabías Yo sabías No le sale Ay no si pasa Es que esta es la que me cuesta Las que son de ese lado Esperate Se cortó Ajá Creo que ya Sí Como Unas 15 o tantos Ajá Ahí está Ya podemos ir a hacer unos Tamales Tamales Rigo No Para ese Tamales también Niña Ay Pero aquí está bien rico Cuando ya entremos a la cocina Un gran calor Ahí va a ser Ajá Ya viste el tunco Chris ¿Te gusta el tunco Chris? Sí Que no sabía Si te gustan las pupusas revueltas Sí ¿Sabías que las pupusas revueltas llevan chicharrón de tunco? Bien serio Llevan chicharrón ¿Verdad Meli? Ajá Por eso le dije revueltas Porque llevan de todo Ajá Tunco llevan Entonces si te gustan las revueltas Te gusta el tunco ¿Tunco estás comiendo cuando comes pupusas? Pregúntale a tu mamá o a tu abuela ¿Querés ir a preguntarle a tu abuela? Vamos papá que acercate a dudas Vamos Vamos a preguntarle a tu abuela Pues sí ¿Entonces Meli? Pues sí ¿Qué? Vamos a ver Ay Estefani No Mentira Puro gusano lo vi Que llamó a la Meli Ay eso Puro gusano Tocalo Ay Dios Ay Dios Hoy en la mañana Que mi mamá está Estábamos pelando unos Gusanos Elotes Para hacer cabalitos Ay Y acá la tita Que me dio Sentía que me Que tocaba algo Eran los brindos Que te digo Que he escuchado hasta la calle Y las bichas si están Se ponían Porque no eran ni gusanos Es que era Era Un boladito Vale Tenemos una pregunta La Cristel no cree Parece ella la parte La Cristel no cree Que las pupusas revueltas Llevan chicharrón O sea Llevan tunco ¿Verdad? Que llevan tunco Las revueltas Las pupusas revueltas Llevan tunco Entonces la Cristel no cree Que ella come tunco Cuando se comen las revueltas ¿Ya creíste Cris? Sí llevan Llevan tunco Cris Las pupusas revueltas Siempre te van a gustar Las pupusas revueltas Ya no ¿Te van a gustar o ya no? Vas a comer tunco Entonces las pupusas Cuando te estés comiendo Las pupusas revueltas Recordate que te estás comiendo Una parte de un tunco No importa No ¿Quién te vas a comer tunco? Es como la de wafan Va pues entonces Regresamos con otro video Bueno